Probad y ved. Historia de hoy, barra impactada. Aunque ya estábamos satisfechos con los resultados de las acciones de evangelismo implementadas, Dios aún nos reservaba grandes sorpresas. Para mí es una gran alegría ver crecer a nuestra iglesia. ¿Saben? Ahora veo muchos jóvenes que no nos visitaban antes. Entonces, para mí es una satisfacción inmensa de verlos aquí. Y tengo algo para revelarles. Algo que vengo haciendo hace mucho tiempo. Sé que algunas veces sintieron mi ausencia aquí en la iglesia. En esos momentos tomaba mi moto y subía al cerro hasta el mirador. Allí arriba me arrodillaba y le clamaba a Dios una bendición especial para esta iglesia. Y yo, hermanos, veo que Dios responde a mis oraciones. Realmente es una bendición. Vean lo linda que quedó nuestra iglesia toda reformada. ¿Y cuándo pensábamos construir un salón comunitario como el que tenemos aquí? En mi opinión, lo que fortaleció mucho a nuestra iglesia fue la implementación de los grupos pequeños. Y el Club de Aventureros también. Realizamos un más amor en Navidad y la Pascua solidaria. Fue una victoria también realizar por primera vez un caleb aquí en nuestra ciudad. No podemos olvidarnos de nuestros encuentros diarios para estudiar la lección de Escuela Sabática. Hoy somos una iglesia organizada. Todos los departamentos están funcionando. Y tenemos el proyecto de la construcción de un nuevo templo para 120 miembros ya aprobado. El número de interesados aumenta sin parar y como consecuencia de ello, se están haciendo bautismos. Hoy para perdonar sus pecados, para recibir al Espíritu Santo y para que su nombre se escriba en el Libro de la Vida, yo como ministro evangélico te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El evangelismo ha sido tan impactante que hasta la misma comunidad nos solicita la realización de pequeños grupos en sus hogares. Nuestra iglesia está completamente involucrada en los proyectos misioneros de la Iglesia Mundial. La gran esperanza que nos alimenta diariamente está siendo recibida de forma extraordinaria por las personas que nos rodean. Nuestro gran sueño es que la ciudad de Barra do Guarita sea enteramente del Señor Jesús. ¡Impacto esperanza! Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!